Alexa Nicolás es una de las actrices más hermosas del mundo, ya que desde su aparición en el programa juvenil Show We 101 conquistó rápidamente el corazón de millones de personas a lo largo y ancho del globo. Una de las cosas más terribles a las que se enfrenta alguien que tiene tanta popularidad es colocarse en la mira de las personas que disfrutan de filtrar información personal, la que en muchas ocasiones involucra fotografías íntimas que se piensan están a salvo dentro del dispositivo electrónico. Alexa vivió en carne propia la presunta filtración de material que estaba reservado para ella, pues alguien hackeó su celular y compartió en internet las imágenes más sorprendentes de la joven actriz. La cuenta de Twitter Pack de famosas fue uno de los sitios que logró recopilar las postales que circulan sobre los desnudos de Alexa, lo que para los fanáticos de este tipo de filtraciones fue sin duda una noticia por la que alegrarse. A continuación te dejamos las imágenes, mira las fotos dando clic aquí, mira las fotos dando clic aquí, mira las fotos dando clic aquí, mira las fotos dando clic aquí. Sin duda, la aparición del internet en el mundo fue uno de los momentos más importantes en el ámbito de la comunicación, ya que en sí mismo entraña las mejores herramientas para unir a millones de usuarios a través de la red. Sin embargo, no todo lo que circula dentro de la web es bueno, pues como toda herramienta depende de las manos y la mente que está detrás de cada contenido y este en ocasiones puede sorprender a las personas. El tema de la privacidad y la intimidad en la red es bastante delicado ya que si uno se aventura a compartir una imagen a través de internet, se arriesga a quedar registrado en páginas de dudosa moral, como pudimos ver con las fotografías de Alexa. Con información de Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.